y ya que estábamos hablando hace unos momentos de los efectos de la naturaleza, hablemos de los sismos que se registran en nuestro país, el más reciente, el día antier, precisamente que se registró de 6.6 en la escala de Richter, que continúan las autoridades monitoreando todos los resultados, todos los efectos que causó este temblor y para ello nos comunicamos con Beatriz Villén, quien se ha dirigido a Conred esta mañana y nos tiene importante información que debemos conocer, adelante Beatriz, te escuchamos, cuáles son los nuevos datos que tienen las autoridades de Conred dos días después del sismo. Muy buenos días Claudia, efectivamente nos hemos trasladado a Conred, quienes tienen nueva información que trasladar a la población tras este sismo que tú dabas a conocer, el cual se registró el pasado miércoles en horas de la madrugada, pero será Julio Sánchez, portavoz de esta institución, quien nos ampliará más detalles al respecto. Julio, muy buenos días. Buenos días, así es, ya se tiene otros datos más actualizados, los cuales han sido recolectados por delegados y equipos de intervención que aún se aún se encuentran en las zonas de afectación realizando la evaluación de daños. Hasta el momento tenemos ya cuantificadas siete mil seiscientas dos personas afectadas, tenemos trescientas ochenta y dos personas damnificadas, treinta y seis evacuados, veinte personas albergadas, de estas fueron albergadas temporalmente, ayer por la mañana se deshabilitó este albergue, ya que las personas regresaron a sus hogares, también tenemos diecinueve personas heridas que fueron atendidas, tenemos cinco personas fallecidas. En cuanto a infraestructura, tuvimos un reporte de doscientas cincuenta y seis viviendas con daño leve, noventa y un viviendas con daño moderado y treinta y tres viviendas con daño severo. Dentro de las iglesias afectadas, también en los departamentos donde se registró con mayor intensidad el sismo, son once templos los que están con daños, los cuales también están realizándoseles lo que es una evaluación de daños. Julio, ¿cómo viene a afectar el tema de las lluvias a estas personas que se encuentran mayormente afectadas tras este sismo? Bueno, recordemos que en esta situación, esta cantidad de siete mil seiscientas dos personas afectadas, la diferencia entre afectadas y damnificadas es que las afectadas fueron de forma indirecta, entonces en esta situación, por el momento se mantienen constantes monitoreos, principalmente a las áreas donde hay ríos cercanos, ya que los daños que se ocasionaron a estas viviendas, podrían también registrarse algún tipo de inundación en las áreas donde se registró esta afectación, por lo que los monitoreos y la evaluación de daños continuará también durante los siguientes días. ¿Cuáles fueron los departamentos más afectados, Julio? Principalmente estuvieron Quetzaltenango, San Marcos, Xuchitepeque y Retaluleu. Tenemos también un porcentaje de afectación en el departamento de Zacatepeque. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, Claudia, hemos escuchado detalles en relación a nuevos datos que nos ofrece la Conred. Tras este sismo registrado el pasado miércoles, ya lo daban a conocer, son más de siete mil personas las que resultaron afectadas en cuatro departamentos. Gracias, Beatriz, por toda esta información y quisiéramos que la persona con la cual tuviste la oportunidad de entrevistar, Julio Sánchez, nos reitere todos estos datos tan importantes para que más adelante TN23 le presente a la televidente una comparación de los datos que teníamos hace unas horas el día de ayer y los que tenemos ahora, Beatriz. Claro, Claudia. Julio, nuevamente nos puede reiterar estos datos que nos acaba de dar a conocer. Así es, tuvimos una cantidad de personas afectadas, siete mil seiscientas dos personas. damnificados, tuvimos trescientos ochenta y dos, evacuadas, treinta y seis personas, albergadas veinte, heridas diecinueve, fallecidas cinco. En cuanto a infraestructura, tuvimos doscientas cincuenta y seis viviendas con daño leve, noventa y un viviendas con daño moderado y treinta y tres viviendas con daño severo. Gracias, Julio. Bueno, Claudia, te hemos dado nuevamente estos datos que acaba de dar a conocer con red, esto luego de ya dos días de haberse registrado este sismo en nuestro país. Bueno, hemos escuchado, Beatriz, que son once iglesias las que han resultado con serios daños. Quisiéramos conocer que una de las que nos han mencionado es la catedral de Quetzaltenango, que está inhabilitada. Hay otra iglesia que también ha quedado inhabilitada por los serios daños que haya registrado. Julio, tras este sismo que hemos registrado, usted nos ha dado a conocer que son once iglesias las que resultaron con daños. Entre ellas, la más grave fue la de Quetzaltenango. Aparte de esta, podemos mencionar otra. Bueno, principalmente esta es una de las más afectadas. Las demás están registradas dentro de la categoría de daño leve. Esta presenta daño moderado, principalmente en la nave sur de la iglesia, la cual va a quedar el paso restringido por seguridad de las personas que ingresen. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, Claudia, de estas once iglesias, únicamente la de Quetzaltenango que tú mencionabas es la que está realmente dañada. Las otras cuentan con algún tipo de daño, pero este es leve. Sin embargo, la otra pues ya se ha restringido el paso a la seguridad de las personas que se acercan a este templo. Bueno, nos ha quedado muy claro. Gracias, Beatriz, por este reporte, por esta entrevista a Julio Sánchez y por estos datos que ya hemos conocido. Siete mil seiscientas dos personas afectadas, trescientas ochenta y dos damnificadas, veinte personas evacuadas, diecinueve personas heridas, once iglesias afectadas, la mayor con la que la que ha resultado con mayores daños ha sido la catedral de Quetzaltenango, la que usted ve en pantalla, diecinueve personas heridas y cinco personas fallecidas. Los departamentos más afectados, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Retaluleu, San Marcos y Zacatepeque, este último con pues daños menores. Así que estos son los datos actualizados que tenemos aquí en TN veintitrés, como le habíamos prometido, hemos estado monitoreando constantemente los resultados que han tenido las autoridades al momento de evaluar las infraestructuras, las viviendas y también de este sobrevuelo que realizaron precisamente el día de ayer para tener datos más certeros, datos más exactos de lo que esto ha dejado, el sismo de seis punto seis grados en la escala de Richter y que este día viernes ya hemos conocido los datos oficiales, los datos actualizados, así que agradecemos a Beatriz por esta información con la cual hacemos la primer pausa, pero será muy breve, recuerde usted que aquí en TN veintitrés todos los días estamos las veinticuatro horas informando.